Ahora que me pesa cada día sin noticias Ahora que en mi bolsa apenas queda ropa limpia Ahora pensar en mañana es pensar en volver En subir a ese tren hacia la estación más mansa Estarás esperándome en el andén Estarás esperándome en el andén Una vez más esperándome en el andén No lo sé, no lo sé Te juro que no lo sé Pensaba en tu imagen a través del cristal Me ves, levantas la mano, sonríes Te veo tras el ventana y al final Estarás esperándome en el andén Estarás esperándome en el andén Una vez más esperándome en el andén No lo sé, no lo sé Te juro que no lo sé No quiero despedirme otra vez No quiero despedirme otra vez Una vez másодos a todo Año que desperdiéme otra vez Si no ي worst cavando siempre Año que desperdiéme otra vez Por inv尊 apagarte de todos Te juro quectional en su corazón Estarás gespannt Año que desperdió Año que desperdió Gracias por ver el video.